La vida de nuestros nevados se apaga. De estas imágenes que años atrás evidenciaban su magnífica belleza natural, poco queda. Cuando se presenta un escenario en el cual la temperatura aumenta, es lógico que el glaciar se va a derretir. Si bien todavía no se ha determinado con exactitud las causas de este fenómeno, los investigadores sostienen que este deterioro es consecuencia de los cambios de temperatura, pero también de la ausencia de precipitaciones. Que un glaciar no solamente depende de la temperatura, depende también de la precipitación. Hablar de un glaciar solamente de temperatura no es correcto. Yo le cito un ejemplo. Por ejemplo, en la ciudad de Tacna, cerca de la ciudad de Tacna, en el departamento de Tacna, tenemos montañas que bloquean los 5.700, 5.800 metros y no tienen hielo. A pesar de que la temperatura es favorable para la aparición de un glaciar. La historia dice que los glaciares empezaron a sufrir estos estragos desde los años 40 y empeoró a partir de 1970. Hoy los científicos afirman que este retardo avanza aceleradamente. El rango promedio es del 40%. Desde que se originaron estos cambios abruptos, la rotura de estas masas de hielo están originando el nacimiento de lagunas, aquellas que podrían provocar avalanchas o derrumbes, afectando a las zonas más vulnerables. Estas nuevas lagunas, que año a año se está observando, en muchas de ellas, que su volumen y su superficie está aumentando, están representando de alguna manera riesgos para las poblaciones o para las diferentes actividades que se ubican a voz abajo. Pero existe una solución inmediata que permita cesar este desvanecimiento. Según los estudiosos, no. Apostar a evitar que el glaciar deje de retroceder o desaparezca, en mi opinión es imposible. Lo que se puede hacer es conocer con qué dinámica está desapareciendo y promover las medidas de adaptación a las poblaciones que se van a ver afectadas. Si los glaciares continúan siendo afectados, en los próximos años no habrá forma de compensar las pérdidas y las distintas poblaciones que se encuentran en el área de influencia. Es decir, que dependen directamente de los glaciares, se verán afectadas. Si no se toman las decisiones correctas en el momento correcto, después le va a costar mucho más al Estado implementar medidas de adaptación. Si hablamos de Cusco, en la zona del Vilcanota, para las personas que conocen, ven atos de alpacas de más de mil, dos mil, tres mil alpacas, que dependen del agua que viene del nevado, porque tienen una fuente de pastoreo durante todo el año permanente. No tienen que emigrar. Imagínense que pierdan eso. Si nos vamos a la cordillera blanca, el proyecto especial Chadimochi, de repente hace 40 o 50 años nunca pensaron que iban a tener problemas con agua. Ante el retroceso de los glaciares, no solo nos toca adaptarnos. Es necesario e indispensable conocer las causas de estos estragos. Del primero al cuatro de julio se llevará a cabo en nuestro país el Foro Internacional de Glaciares, donde participarán científicos de todo el mundo. La finalidad del evento es intercambiar experiencias para, a partir de este momento, determinar las herramientas que nos permitan enfrentar este escenario que merece ser atendido con prontitud. Gracias por ver el video.